Reporte Católico Laico es Conexión RCL Estamos con ustedes en un nuevo programa de Católicos Informados. En esta oportunidad tenemos la honrosa y agradabilísima visita de nuestro amigo Ramón Antonio Pérez. Ramón es reportero, periodista de muy larga trayectoria y tiene una particularidad que Ramón es el reportero estrella, vamos a decirlo así, del mundo católico. Porque noticia que no tenga Ramón en su mano no existe. Entonces Ramón tiene una página web, el Guardián Católico, y tiene además responsable o coordinador de prensa del Arquidiócesis de Caracas. Bienvenido Ramón, gracias mil por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti Lulú. Para mí es como que un gran honor escuchar esas palabras tan grandes, tan, vamos a decir que creo que no merezco esos apelativos ni esas consideraciones. Nada grande, nada grande. Simplemente que yo he venido haciendo lo que me ha correspondido hacer. La razón de mi trabajo fue un servicio que yo le ofrecí al Señor y es lo que me ha tenido aquí, aún cuando he estado vinculado de algún modo al periodismo desde unos 20 años, unos 25 años, en concreto para el trabajo en favor de lo que es la fe, del mensaje de Jesús, las noticias que vinculan a la iglesia, a los feligreses y todo esto, lo estoy realizando desde hace unos 8 años aproximadamente. Qué bueno. Y justamente estamos entrando en el tema por el cual yo quería comenzar, que era justamente cómo entraste tú en esto. O sea, porque es una especialidad, vamos a decir, tan particular, que tienen que tener además un compromiso personal. Sí, sí. No todo el mundo puede hacer esto. Mira, si quieres te cuento un poquito quién soy yo en el sentido. Quizás hasta ahora no lo he dicho porque nadie me lo ha preguntado. Yo era un empleado del Metro de Caracas. Yo en el Metro comencé en un cargo de vigilante. En el año 94, en el año 93, ingresé a optar un cargo que estaban ofreciendo, que era guardia patrimonial. Yo ingreso formalmente en el año 94 entonces. Y, pues, viendo de algún modo el desarrollo de muchos profesionales dentro de la empresa, también yo me animo a continuar estudiando. Porque, pues, yo también me planteaba, pues, si tales personas son ingenieros, son periodistas, son, bueno, distintas ramas que hay en una empresa tan grande como el Metro de Caracas. También yo me planteé, pues, yo puedo hacerlo. Yo puedo ser también un profesional. Y me motivé primero a culminar mi bachillerato, que no era bachiller. Yo apenas tenía un segundo año. Imagínate. Cuando ingresé, teniendo ya 29 años. Me animé a terminar mi bachillerato y, posteriormente, opté a la carrera de comunicador social. Porque, sí, siempre estuve vinculado a lo que es la fotografía periodística. Porque trabajé por cinco años, antes del Metro, trabajé por cinco años en un medio del Estado Miranda como reportero gráfico. Entonces, había esa vinculación. Y hay un caso muy particular, que yo, esto sí se lo cuento mucho a los amigos míos, y un poco para motivar también a los hijos míos, que cuando yo llegué al Metro de Caracas, lo primero que hice fue visitar el piso donde estaba la oficina de prensa. Donde estaba la gerencia de relaciones públicas. Entonces, me conseguí, en ese recorrido que hacen los vigilantes, me conseguí al jefe de prensa del momento, y estuve hablando con él, y entonces le dije, yo voy a trabajar en esta oficina, voy a ser periodista aquí. Y él quedó sorprendido. Entonces, comenzamos a hablar. Yo le conté que yo había estado presente en un accidente, o le di cobertura, mejor dicho, cobertura gráfica, a un accidente donde falleció, lamentablemente, un operador de Metrobús vía Aguarenas. Y le dije, bueno, busca un periódico de tal fecha, y tú verás que allí están unas fotografías y está el nombre mío. Y a mí me gusta, le dije, yo voy a ser periodista en esta oficina. Entonces, él lo buscó y constató efectivamente que allí habían unas fotos, tal cual yo le dije, y estaba la nota, y estaba el nombre mío en la nota. Bueno, pasó el tiempo, y fui a la Universidad Católica Santa Rosa, donde inicialmente quise hacer lo que se llamaba comunicación pastoral, que era una oferta que allí había. Lamentablemente, apenas habíamos dos personas optando a esa, mira, no sé por cuál razón estábamos optando a esa posibilidad de comunicación pastoral. No hubo suficientes aspirantes a esa mención, y decidí por comunicación organizacional. Y en esa, bueno, pues me gradué, y efectivamente hice mi pasantía en la oficina de prensa del Metro de Caracas, y trabajé como periodista en el Metro de Caracas. Y sí, optaste por comunicación organizacional, pero te quedó como el interés por la comunicación pastoral. Sí, pero fíjate que, lamentablemente, pues, con estas situaciones de diferencias políticas que se acentuaron en el país, yo marqué también una posición personal, y eso me valió el despido del Metro de Caracas. Eso me entristeció mucho. Ok. Eso me produjo por lo menos unos tres, unos cuatro meses de soledad en mi casa. No salía, estaba como apesadumbrado, oye, sintiendo que, oye, tanto esfuerzo y de la noche a la mañana me quitan como que un sueño que yo tenía y una aspiración de jubilarme como cualquier empleado público. Y un día se me ocurrió bajar a la iglesia y me consiguió una señora de la Renovación Carismática. Y la señora de la Renovación Carismática me animó, me motivó, me invitó a su grupo de oración y posteriormente fui a un retiro básico que organiza la Renovación Carismática y allí en ese retiro yo le hice el ofrecimiento a Dios de que yo iba a cumplir mi profesión como un periodista dedicado exclusivamente al trabajo de Dios. Y en esas estoy desde hace ocho años. ¡Qué estupendo testimonio! Y qué lujo además que nos estés dando el testimonio para reportar. Bueno, mira, primera vez que yo hablo de esto públicamente, pero quienes me conocen a nivel de la parroquia, de mi dios, si saben más o menos por dónde he transitado con esto, yo en el Interim creé un blog que se llama El Guardián Católico y allí comencé a colgar, colocar muchas informaciones de actividades de la iglesia y poco a poco, pues, un día recibí una llamada de Monseñor Luis Tineo que quería hablar conmigo y cuando nos entrevistamos, pues, me hicieron el ofrecimiento que la oficina, que el Arquidiocese de Caracas deseaba abrir una oficina de prensa. Sostuve la entrevista con el señor Cardenal que jamás en mi vida lo conocía y, pues, desde allí también comencé a realizar el trabajo que quizás hasta ahora he desarrollado con mayor tiempo en este campo. También tuve la experiencia como jefe de servicios informativos en Radio Fe y Alegría. Sin embargo, pues, ese trabajo me apartaba un poco del compromiso que yo había adquirido y decidí volver un poco a lo que fue mi ofrecimiento a Dios de dedicarme exclusivamente a Él. Una maravilla. Es razón de más para afirmar que los caminos de Dios son inexorables, por supuesto. Bueno, uno simplemente se pone en sus manos. Claro, uno se pone en sus manos. Sí, uno se pone en sus manos y Él lo va guiando, pues. Claro. Ramón, en esta experiencia que has tenido en esto y ya para culminar en esta entrevista, cuéntanos un poco cómo ves los medios católicos. O sea, cuál es tu percepción, o sea, el análisis que tú puedas hacer en estos momentos sobre esa posibilidad de comunicación que debería tener la Iglesia Católica. Mira, yo he visto un crecimiento. Básicamente, con lo que son las nuevas tecnologías, he visto cómo han surgido cantidades de páginas al servicio informativo de la Iglesia, portales importantes como Asiprensa, Aleteya, ustedes mismos, Reporte Católico Laico en Venezuela, pues que le dan ese interés a la parte de la información católica que antes, incluso uno, yo digo que algún católico periodista que se jactara en el momento de serlo, era como que muy, es muy raro conseguirlo. Hace, te estoy hablando de hace apenas unos ocho, diez años atrás, pues no había, no había esa, y han crecido. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que lo que han sido las líneas pastorales que a la par de lo que es el desarrollo tecnológico no han concordado en un solo camino, pues. Si bien es cierto que la Iglesia en sus estructuras y en sus diversos lineamientos dan esa posibilidad del uso y de la difusión de los mensajes y todo esto a través del uso de los medios de comunicación masivos, los recursos tecnológicos nuevos, sin embargo, hay mucha reticencia en algunas iglesias particulares, específicamente en algunos obispos que ven todavía como que por encima de, del mayor cuidado posible que se debe tener el uso de estos recursos, pues, entonces hay una disonancia, no se está caminando a la par de lo que se requiere actualmente en el mundo. Yo creo que... Hay que ponerle más dinamismo, Sí, hay que dinamizarlo. Yo creo que el universo digital es un universo donde todo el mundo está ahora, es esa aldea global donde vamos a confluir muchos ciudadanos y donde estamos hablando ya un lenguaje que todos nos entendemos a través de, del Facebook, del Twitter, a través del WhatsApp. entonces, son recursos, son tecnologías que se deben usar. Yo hice un trabajo, por cierto, de lo que están haciendo uso los obispos, de los obispos que están haciendo uso de las redes sociales en el país y realmente, pues, el porcentaje, aun cuando ha venido creciendo, luego de, desde hace dos años que yo escribí ese trabajo, todavía es muy pequeño. Te puedo mencionar dos grandes, vamos a decir, personajes que hacen uso de las redes sociales que son Monseñor Ovidio Pérez Morales. sin duda. Super activo. Es el, el, el obispo que tiene más seguidores, el obispo venezolano que tiene más seguidores en Twitter y que siempre está enviando mensajes y siempre está a la palestra de, de la situación del país. es uno de los más activos y el otro es Monseñor, es un obispo emérito, Monseñor Ramón Viloria, es un sacerdote diocesano, pues, también es un activo en el Facebook, en el Twitter. También hay párrocos. Hay párrocos, sí, pero, vamos a decir, a nivel de figuras y a nivel de, de responsabilidades o de cabezas dentro de la iglesia, pues, estas personas creo que son las que se están destacando. Estoy sorprendido ahorita, por ejemplo, con, con el uso diario que le está dando a las redes sociales de Twitter, Monseñor Ubaldo Santana. Sí. Todos los días, por lo menos, coloca unos cinco o seis mensajes, pues, la tónica que recomiendan los, los expertos en esta área es que, por ejemplo, para que se comience a tener una llegada efectiva al público cautivo de las redes sociales y de, de los internautas, es por lo menos colgar unos diez o quince mensajes diarios. De modo que, pues, creo que ha sido positivo, pero, pues, todavía falta ese impulso. Bueno, entonces, el llamado es, no solamente a los obispos y a la, a los responsables, ¿verdad? de parroquias, también a los laicos. Sí. Para que tengamos más sentido de lo que es la comunicación social y usemos más también las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, mira, quizás para concluir, yo quisiera, aún cuando no me correspondería hacer esta información, pues, sin embargo, por ser participante, quiero darle realce a una actividad que se va a hacer los días 22, 23 y 24 de junio en la sede de la Conferencia Episcopal donde vamos a estar congregados los responsables de medio de todas las diócesis y arquidiócesis de Venezuela. Es un poco para ir, para ir viendo esas, esas líneas de trabajo en conjunto para, para, pues, que la iglesia se dinamice un poco en torno al uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Pues, estupendo, esta iniciativa. Y yo espero que el reporte católico laico esté presente. Pero, sin lugar a dudas, cuenta con eso. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, hemos tenido el protagonista de este, de este programa fue Ramón Antonio Pérez, importantísimo comunicador social del mundo católico venezolano. Esto fue Católicos informados para Venezuela y el mundo. Gracias por su atención. Gracias, Ramón Antonio. Gracias a usted. Reporte Católico Laico es Conexión RCL.